Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los exploradores de las escrituras! Simplemente no sé qué hacer. Tal vez deberías preguntarle a Abraham y a Sara su consejo. Hola, exploradores. ¿Preguntarnos qué? Jaime tiene que tomar una decisión difícil. ¿Cuál es el problema? Mi mamá y mi papá me han enseñado que yo debo pagar el diezmo. El diezmo es muy importante. Es cuando le devolvemos al Padre Celestial el 10% del dinero que ganamos. Dios nos ha dado todo y solo nos pide un poquito de vuelta. Y el diezmo que pagamos ayuda a construir edificios de la iglesia, templos y tomar cuidado de los miembros de la iglesia en todo el mundo. Entonces es muy importante. Quiero pagar mi diezmo, pero yo también quiero comprar un increíble superhéroe de juguete. A veces Dios nos pide que tomemos difíciles decisiones. Una vez me pidió que hiciera una de las cosas más difíciles que he hecho. ¿Qué era? Bueno, ¿recuerdas cuando hablamos de hacer sacrificios? Sí, quemaban animales. Así es. En nuestros días hicimos holocaustos en los altares para mostrar a Dios que seríamos obedientes a sus mandamientos. ¿Qué es ser obediente? La obediencia es cuando hacemos las cosas que nos piden, como cuando nosotros escuchamos a nuestros maestros, padres o al Padre Celestial y hacer lo que nos pidan. Cuando mi hijo Isaac estaba creciendo, el Padre Celestial me pidió que mostrara mi obediencia y fe, haciendo un esfuerzo muy aterrador y muy triste. ¿Qué fue eso? Me pidió que sacrificara a mi hijo en un altar, como cuando sacrificábamos animales. ¡Oh no! ¿Qué hiciste? Bueno, yo estaba muy triste. Yo no quería lastimar a mi hijo, pero yo quería hacer lo que Dios me pidió. ¿Entonces lo hiciste? Puse a Isaac en el altar, pero antes de hacerlo, un ángel me detuvo. El ángel me dijo que Isaac y yo habíamos probado nuestra obediencia haciendo lo que Dios nos pidió, incluso cuando no podíamos entender por qué, solo sabiendo que era Dios el que había pedido esto. Esto significaría que sería bueno al final. Esto también nos muestra cómo debe haberse sentido nuestro Padre Celestial al enviar a su Hijo Jesucristo a sufrir y morir por nuestros pecados. Al final Isaac pudo vivir y Dios cumplió sus promesas sobre mi familia. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! No siempre entendemos por qué el Padre Celestial nos pide que hagamos algo, pero si podemos decidir cuando somos jóvenes como ustedes, exploradores, hacer lo que Dios nos pide, entonces será más fácil ser obedientes en el futuro. Si pudiste hacer eso, Abraham, supongo que yo puedo pagar mi diezmo.